¡Chip! Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Pasito a pasito, suave suavecito Lo vamos pegando, poquito a poquito Te enseñes a mi boca tus lugares favoritos Pasito a pasito, suave suavecito Lo vamos pegando, poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito